Rusia y Bielorrusia han cerrado este viernes acuerdos en la rama de la energía, en particular sobre las condiciones de los suministros de petróleo y gas rusos a la vecina república. Se han logrado en la reunión que han mantenido este viernes en Minsk, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko. La energía es, sin dudas, una de las principales direcciones de nuestra cooperación. Hablamos también de ello detalladamente durante nuestra reunión en formato estrecho. Hay determinados acuerdos. Esto es lo que ha afirmado el mandatario ruso. Putin ha expresado su seguridad de que todos estos acuerdos se cumplirán. Ha añadido que nuestro país tradicionalmente suministra petróleo y gas a Bielorrusia en condiciones muy favorables y preferenciales. Ha añadido que nuestro paísidor ruso en construcción de los expertos del petróleo y gas a Bielorrusia. La historia de la teoría del